¿Qué es lo que trabajamos en las áreas de comunicación? Me parece importantísimo que los que trabajamos en las áreas de comunicación nos formemos y nos capacitemos en esta área para poder profesionalizar las organizaciones en las que trabajamos para que nuestro mensaje pueda llegar a más gente. Es importante para nosotros el tema de la comunicación y sobre todo poder compartirlo y aprender junto a otras organizaciones y profesionales que brindan conocimientos, que brindan experiencias y que uno desde sus distintos lugares los puede aplicar y obviamente mejorar cada uno de los procesos. Vengo de otra área, no vengo del mundo de la comunicación, así que para mí fue como descubrir todo un nuevo mundo y la verdad que me aportó muchísimo, me dio como una guía para empezar mi trabajo en esta área. Trabajar en las organizaciones no gubernamentales tiene un montón de particularidades está bueno aprender formas para abordarlas y para poder mejorar nuestro trabajo del día a día tanto con los participantes de los proyectos como con compañeros de trabajo. Mi experiencia en el programa, en el que puedo participar gracias al apoyo de quienes nos han dedicado está siendo fantástica en cuanto a tener la posibilidad de acceder a un espacio de formación de excelencia con profesores de primer nivel y también compartir con colegas que trabajan en otras organizaciones y tal vez en otros roles distintas experiencias lo cual enriquece muchísimo el espacio que compartimos aquí en el curso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!